¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Un placer saludarlos desde la sede de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en este año del 2019, donde México ha tenido un buen cierre de jornada dentro del fin de semana primario de estos Juegos, consiguiendo ocho medallas de oro. Lo de arceo en pentatlón moderno femenil es importante porque es la primera vez que México se está calificando a unos Juegos Olímpicos en esta disciplina y primera vez que gana la medalla de oro. Relevante también lo conseguido por Daniela Campuzano y Gerardo Ochoa en el ciclismo de montaña, donde México nunca había ganado una medalla de oro y lo ha conseguido en esta disciplina por vez primera en la historia panamericana, y un taekwondo que siempre continúa respondiendo a la expectativa, llevándose medallas al por mayor. Vamos a ver cómo van pintando las cosas para México en el transcurso de Panamericanos, pero el arranque ha sido bueno, en donde ha sido muy polémico ha sido en la jornada número dos del fútbol mexicano. El VAR vuelve a ser de las suyas. No puede ser, por ejemplo, que la jugada de Salcedo, que era una expulsión directa flagrante, haya pasado por el VAR para ser redeterminada. Y la expulsión de Salcedo Jr. lleva a que Tigres se disminuye en la cancha y Guadalajara, con gol del Pollo Briceño y un pénalty de Pulido en el último minuto, derrota a los Tigres dos goles por cero. Vaya show de Tomás Boyd, diciéndole a Guiñac, yo soy el número uno por los 104 goles con Tigres, pero creo que el jefe se extralimitó y es más importante la victoria uno que el uno que le señaló a Guiñac. También polémica con el VAR en el empate a cero goles entre León y América, que quitan un pénalty que ya habían dado, la expulsión de Navarro que se decreta a través del VAR, y el VAR continúa dando de qué hablar, pero yo sí creo que le ha traído justicia al balompié. El adiós del Conejo Pérez en la lágrima en el partido entre el equipo de Cruz Azul y Toluca, que termina empatado a un gol y termina una trayectoria brillante del que era el jugador Marlon Gevo en el balompié mexicano, Óscar el Conejo Pérez, con sus 46 años de edad. Lamentable y triste la derrota de Rayados de Monterrey frente al Atlético San Luis, muy mal resultado y sin duda alguna que fue sorprendente el 3x3 que tuvo el conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz frente al conjunto del Pachuca y también que el Atlas obtuvo su segunda victoria derrotando un gol por cero al equipo de Monarcas Morelia. Y sin duda alguna que la noticia del fin de semana en el panorama internacional se la lleva Héctor Moreno, que ha firmado contrato en el fútbol de Catar. Con el equipo Algarafi estará jugando Héctor Moreno, que prácticamente da el último paso en su carrera profesional y lo da incursionando un fútbol donde nunca había habido ningún jugador mexicano. Brillante la revisita del Betis a México, que terminó con el encuentro amistoso contra el equipo del Puebla, pero toda la tensión del continente americano está en los Juegos Panamericanos, pero no podía quedar fuera lo sucedido en el ambiente del fútbol nacional. Un saludo virtual a través de la página del Ángel Metropolitano.